Ya estamos aquí en Fórmula Financiera y vamos a entrar a un tema pues bien interesante que pues a muchas empresas, a muchos empresarios, a muchas personas les va a llamar la atención. Se trata de la problemática del dictamen fiscal que se está viviendo. Tenemos en la línea telefónica a Laura Grajeda. Ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Laura, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte. Laura, pues quisiera que nos platicaras un poco qué es lo que se está viviendo hoy en materia de dictamen fiscal. Se habla de que hay una gran cantidad de empresas que pues están teniendo problemas para presentar su dictamen fiscal ante el SAT. Y pues me gustaría mucho que nos dieras una primera perspectiva de lo que estás viendo, de lo que están viendo desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en torno a esto. Sí, gracias por la oportunidad, Marco. Fíjate que el dictamen fiscal hasta el 2013 era obligatorio. Después se volvió opcional para algunos contribuyentes y el promedio de dictámenes que se presentaban era entre 5.600 dictámenes voluntarios. Ahora, para este 2023 se vuelve obligatorio para el ejercicio 2022 y el plazo de presentación es de vencimiento es al 15 de mayo, en este caso del 2023. ¿Qué sucede? Que anteriormente se presentaba hasta el 15 de julio, es decir, nos recontaron dos meses de plazo. Antes de la fecha de vencimiento de este 15 de mayo nosotros presentamos un escrito al SAT manifestando todas las problemáticas que se estaban presentando para el cumplimiento en tiempo y forma para el 15 de mayo. El lunes nos reunimos el 15 de mayo precisamente con el jefe del SAT y con los administradores generales para reiterar todos los problemas que se estaban presentando. ¿Por qué? Porque, bueno, pues un dictamen fiscal no es una declaración de tres páginas, es un cuadernillo que cuenta con alrededor de 30 anexos y que tienes que involucrar operaciones con partes relacionadas, en el extranjero, como en su exterior. Y, bueno, pues se nos negó el plazo adicional que solicitamos. Pero, sumado a eso, el sistema empezó a presentar fallas a partir de las 4 de la tarde del 15 de mayo. Fue imposible que se presentaran los dictámenes hasta las 2 de la mañana del día 16, más o menos, se empezaron a presentar nuevamente los dictámenes y el sistema al día de hoy sigue presentando fallas técnicas. Es decir, en tiempo se presentaron alrededor de 10.000 dictámenes, quedando extemporáneo, pues alrededor de 7.000. Y los que están presentando dictámenes, que se volvió obligatorios, son precisamente los grandes contribuyentes, los que reciben, facturan alrededor de 1.500 millones de pesos al año, son grandes contribuyentes. Y, pues sí, hay repercusión ante la presentación extemporánea de los dictámenes, ya que además de una multa, pueden ser cancelados ustedes digitales, el dictamen no surte efectos, ni legales ni fiscales, y pues pueden ser sujetos a una revisión directa por parte de la autoridad. Nosotros insistimos, todavía el día de hoy, presentando un escrito a la autoridad de manera muy respetuosa para que le considere que las fallas incidieron la presentación de un gran número de dictámenes, y que las fallas siguen todavía presentándose, por lo que solicitamos que se le den efectos legales y fiscales a estos dictámenes que se presentaron después del 15 de mayo. Pues es interesante este tema, Laura. Te saluda, José Yuse. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José. Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, estamos platicando con Laura Grajera, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que nos comentabas. Este dictamen, bueno, no se pudo presentar, presidente, por fallas, entonces, en el sistema del SAT, que es algo que sí lo tienen muchos contadores, pero no se pudo presentar por esas fallas, pero propiamente del sistema del SAT. Sí, totalmente. Te puedo decir que, bueno, tú sabes que nosotros contamos con 60 colegios y 47 delegaciones, recibimos capturas de pantalla de toda la República donde manifestaban precisamente estos problemas, donde muchos contribuyentes, pues, se protegieron tomando precisamente estas capturas de pantalla para poder tener elementos ante la autoridad y, bueno, pues, poder presentar algún escrito donde manifiesten que fue imposible que pudieran presentar sus dictámenes. La obligación de presentarlos es del contribuyente. Y, bueno, ayer tuvimos una rueda de prensa donde nos acompañó el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, donde también el empresariado se manifiesta contra esta problemática, porque finalmente son los directamente afectados. Sí, efectivamente, Laura, de hecho, íbamos a platicar con él. Hoy, por alguna razón, nos suspendieron la entrevista, la tendremos seguramente en los próximos días. Gracias, Laura, pero aprovechando, pues, toda esta información que nos estás dando, pues, como que no se me hace muy válido que el Servicio de Administración Tributaria les niegue una prórroga para la presentación de estos dictámenes fiscales, cuando es el propio SAT el que está teniendo problemas con su sistema. Y te quisiera preguntar, y para que le recordemos un poco a la audiencia que nos escucha, ¿en qué consiste este dictamen fiscal? Las empresas tienen que dictaminar sus estados financieros del año previo, y esto no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, lleva su tiempo y tiene un grado de especialización. Sí, totalmente. Para poder dictaminar ante el SAT tienes que tener una certificación que está avalada por la Secretaría de Educación y que cuenta con un certificado de idoneidad. No cualquier contador público puede emitir un dictamen ante la autoridad. Para eso tienes que mantener esta certificación vigente, demostrar que te encuentras activo, asociado a algún colegio generado y actualizado también, que es algo muy importante para nuestra profesión y para muchas otras profesiones. Entonces, nosotros la verdad es que hemos solicitado y confiamos en la sensibilidad de la autoridad en que se dé un plazo adicional o efectos legales y fiscales a través de una regla miscelánea que la autoridad en los próximos días, porque hoy día el contribuyente fue imposibilitado, o sea, fue causas ajenas a su voluntad, porque el sistema definitivamente no funcionó. No fue posible por ningún medio poder enviar los dictámenes, y como dicen los abogados, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Finalmente había disposición de presentar los dictámenes y pues no se logró. Entonces, pues los contribuyentes finalmente no pudieron cumplir con esta obligación en tiempo y en forma, y finalmente, pues además de la asunción económica, pues te digo, lo más grave es que no se le dé efectos legales y fiscales a sus dictámenes. Confiamos y le reiteramos a la autoridad que pues es necesario estos días adicionales, porque fue algo totalmente fuera de manos de los contribuyentes y de los contadores que intentaron, y me consta porque pues esperaron hasta la madrugada esperando que el sistema funcionara. El sistema empezó a funcionar después de las 2 de la mañana, el día 16. Estuvo funcionando unas horas y se volvió a caer el sistema a media mañana. Hasta ayer en la tarde volvió a funcionar. Ha estado con muchas intermitencias, entonces hasta que esté funcionando al 100%, pues ya los contribuyentes podrán cumplir, enviar los dictámenes, y a partir de entonces, bueno, que la autoridad identifique y determine cuántos días adicionales da el plazo para que la presentación se tome en tiempo y forma. O los dictámenes están siendo recibidos como presentados extemporáneos. Ya trae una leyenda de que los presentaste fuera de tiempo. Eso es, en los dictámenes fiscales que está exigiendo la autoridad hoy en día. Oye, Laura, cuéntanos un poco, ¿por qué el dictamen fiscal? Yo entiendo que es algo que usted se ha revisado. El contador, el grupo de contadores, revisa de una empresa, de un consorcio, lo revisa, y es una suerte también de explicación de cómo está en ese momento la empresa. Cómo está contable, entonces tuvimos utilidades por tal, no, no tuvimos utilidades por esto, se pagó este impuesto, se pospuso. ¿Es algo así el dictamen fiscal? Sí, tienes que presentar no solamente los resultados financieros, y, bueno, emitir nuevamente tu opinión sobre la situación financiera de la empresa. Adicionada a esto, tiene una extensión fiscal. Tienes que revisar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. En caso de que haya alguna omisión de las obligaciones, pues tendrás que revelarlo en el dictamen o solicitar a la empresa que se corrija para que el dictamen ya vaya sin ninguna salvedad. El alcance y las obligaciones que tiene este dictamen, entonces es de gran importancia para la autoridad, porque esto involucra operaciones de comercio exterior, operaciones con parte relacionadas. Si logramos nosotros identificar dentro de la revisión que hacemos algún delito fiscal, nosotros tenemos que revelarlo también en este informe sobre la situación fiscal del contribuyente. Entonces, sí lleva una responsabilidad del contador público muy, muy importante en la prestación del dictamen, por lo cual estos dos meses que se restaron del tiempo, que anteriormente se presentaban el 15 de julio y ahora se presentaron el 15 de mayo, pues obviamente sí estuvimos a marchas forzadas, considerando que en 2022 hubo cambios importantes en la ley, que en 2023 iniciamos, ya sabes, con facturación 4.0 al 100%, con cartaporte, complemento cartaporte, con vacaciones dignas, incremento de salarios. La verdad, los contribuyentes han tenido una carga administrativa sumamente importante. Y siendo que el dictamen había dejado de ser obligatorio, pues muchos contadores tuvieron nuevamente que apuntarse y prepararse para poder nuevamente estar actualizado sobre este tema que durante varios años dejó de ser obligatorio. Así es, Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por favor manténnos al tanto de lo que está ocurriendo, te estaremos buscando para que le demos continuidad a esta información. Gracias.